El título es bastante adquisitivo, yo primero presento, he puesto un tóter porque llevo un tóter como para que se va a poner ahí mi foto, soy Mauro Lorenzo, actualmente estoy trabajando en la lista de seguridad en el software de software, y la verdad es que como a todo telecom le apasionan las redes, le apasiona la seguridad y todo lo que es de tecnología, pero en mi vida pasada fui probador y me encanta entregar cosas. Lo primero que me gustaría recalcar es, ¿alguien me sabría decir la diferencia entre software libre y open source? Yo confío en la descripción para trabajar con vosotros. Realmente es lo que decía el compañero, en una sí, distribuir el core de la aplicación, y en la otra no se distribuir el core. Hay libertad para usar el programa, sobre cualquier propósito. Yo quiero coger a un cliente e instalarle el programa para hacer un software libre sin utilizarlo. Hay libertad de estudiar cómo funciona y modificarlo, modificarlo, pero es lo que ha dicho el compañero, no han publicado el core, modificarlo sobre lo que tenemos en más fiesta. Libertad para distribuir copias y luego libertad para mejorarlo. Se hace bastante dedioso, mejoramos lo que tenemos en el core. Y en cuanto a software libre, en el open source, perdón, es algo más carmático. Realmente yo lo trato como una mentalidad, una mentalidad de darle a la comunidad y que la comunidad vaya haciendo mejor el software. Y en base a esto, tenemos la charla. Lo que vamos a intentar es, sobre un timeline, o sea, un timeline o una línea, vamos a alcanzar un show, o sea, un centro de operaciones de seguridad, únicamente con herramientas open source, para que se puedan utilizar en nuestro lado o... Vamos con ello. Yo soy mal de Patrons, pero bueno, adelante chicos. Este es el esquema que vamos a seguir. Dentro de nosotros, lo primero que necesitamos es detectar. ¿Vale? Para ello vamos a utilizar Zulikata. Digo Zulikata, como se puede utilizar en otro sistema de detección, un accidente, un bazú, un set, un sien, ¿vale? Cualquier cosa que nos espuma algún evento, algún flow, algo, nos va a servir. Por lo tanto, yo me baso en Zulikata, ¿por qué? Porque a la hora de verlo es más fácil. Vamos a tener, pues, el I.Jodafone, un JSON, donde nos escupe todas las alertas, todos los flows, todos los restrows, y vamos a tratar esa información. ¿Qué hice? No esperé a que me trataste una regla en Zulikata, que la recogí, y hice una regla que lo que hacía era, si lanzo un fin a una URL, o una IP, que está listada en Teustracker, en publica alerta, en un blocklist, ves alguna alerta. De ahí, he subrayado realmente lo que nos va a hacer falta para después tratar todas esas alertas que van a faltar en nuestro software. ¿Qué es? ¿Cuándo ha saltado la alerta? O sea, ahí está. El tipo de evento. ¿Conocéis Zulikata? ¿Conocéis Zulikata? El tipo de consulta. ¿Vale? Entonces, tenemos una IP de origen, que es un USURGITY. En este caso, es una homenet. Y el destino, no intente ir a alguien contra él, que no es el de mi casa, es una IP listada en el blocklist de Teustracker. Luego, también nos interesa el tipo de alerta que ha hecho. Un poco como información. La firma, en este caso, es la firma que le puse, y la categoría que le puse poco, probablemente acepto. Y, sobre todo, el tipo de severidad. O sea, el número de severidad, que es lo que nos va a hacer catalogar después las fotovariomias que queremos hacer en nuestro libro. Aquí no me aparecía, pero algo también bastante importante es el período. Es decir, ¿por qué ha saltado la alerta? Como a veces no nos gusta ver esto, de Jason, en bruto, ¿por qué? Porque no se hace muy agradable para estar trabajando todos los días. Lo que vamos a ir es a Hitbox. ¿Vale? Es una tarjeta, como pone el pueblo, de gestión. Hitbox es básicamente esto. ¿Vale? Te pinta bonito, con rojo, amarillo y azul, las orejas que van saltando y los enfuncadas. ¿Qué es? Es un texto de eventos, ¿vale? Que está probado a domingo, para que después luego voy a seguir sobre esta línea. Y también voy a seguir sobre la línea de los bloques. Sobre todo, me gusta desplegar el bloques porque se hace más ágil a la hora de probarlo. De enero aquí, aquí viene un problema. Es recomendable lanzar un Mrs. addfix y reaccionar los blogs, que visitan LIP.LIPson. Ya que cuando disfruta el Cellular se vuelve un poco inestable. Y realmente nos Nos pintan en bonito todo lo que teníamos dentro de Ideasions y un poquitín de información mejor tratada pero realmente esto nos hace agradable, nos hace agradable esto a mi, entonces aparece un script que lo puedes hacer en Python, lo puedes hacer en Google y tirando otra parte de TheHive, TheHive es un proyecto mensurge creado por Sercorn Sercorn.lu, que es un script que está en Luxemburgo, en el banco HCBC, que está financiado por Sercorn.lu. Lo bueno que tiene TheHive, una de las cosas buenas, es que es muy agradable con todo, entonces tiene una API que está hecha en Python 3, para los productos de Python 900, y le puedo aplicar cualquier cosa, que ya me las acompaña de ello, para ir utilizando los campos que van en XMIXX, y meterlo como carajo. La base de datos, volvemos, es el Maxxel. Con el buen motor que tiene, los nodos de la Maxxel nos permiten el tragar de información de una forma rápida. Dejáis que lo que también tiene es unos dashboards bastante agradables para, en un nuevo dado o si, de un record, sacarlo. Los hechos mínimos, ponían 4 CPUs, con 2 CPUs y luego se iba a lanzar con Docker. 4 GB de RAM, con 2 GB de RAM, entonces se pueden lanzar con Docker. Y 25 de disco, depende de la calidad de las que metáis al sistema. Y en producción, estos CPUs, 8 GB de RAM y 60 GB. Si queréis trancear en casa, el Dejáis Project tiene una máquina virtual para trancear todo el computador. Vale, os acordáis de este slide, ¿no? Volvemos a lo mismo. Vamos a tratar toda esa información. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En el chat. Yo me fui al GIFM de Dejáis, tiene el API en Google y tiene el API en Python. Y lancé un script que lo que hacía era recoger todo lo que iba quedando en JSON, en JSON, y lo metía dentro del sistema de ticketing en cuestión. Entonces, todo lo que he subrayado antes es, ¿de dónde viene? Bueno, aquí hay un número de referencia. ¿De dónde viene? Pues, de alerta, a source, open source. Bueno, el tipo. El título, que es el fin de Australia. Y luego, viene del nivel, el infinitario. La severidad, que habíamos dicho antes. Y cuándo saltamos a alertar. También tenemos aquí, un stack. Esto nos va a permitir, gracias a la ficha, el poder filtrar después, según los eventos y según los stacks que ven a la galera. Y ver, a simple vista, que están relacionados con él. Lo bueno que tiene Dejáis, para tratar alertas, son los playbooks. Más o menos, es como una receta. No todos los analistas trabajan de la misma forma. La finalidad, en un entorno, es, al final, trabajar todos de la misma forma. Al final, con los playbooks, lo que conseguimos es, tenemos unas tareas, que las clasificamos según Edith, ¿vale? Preparación del incidente, detección y análisis y identificación. Y luego, a la izquierda, cómo queremos que se traten ese tipo de tareas. Es decir, yo tengo una compra, voy a hacer una serie de pasos que tienen que seguir los analistas. Y después, sé que, si no voy a vacaciones, los analistas no van a dejar de hacer esos pasos. O que sea Pepe o Juan van a tratar de esas alertas de la misma forma. Entonces, dentro de esa alerta que nos ha saltado, tenemos, como os he dicho antes, el título. La descripción, que era la categoría, pero dentro del campo descripción es texto claro. Podemos meter lo que queda, podemos meter URL, podemos meter enlaces, el enlace que nos tira M3 para adaptarlo contra el blog que suele componer. Y luego, las IPs. Yo he cogido las IPs y las he añadido directamente como ellos, como lo que llaman ellos observados. Luego, aquí abajo, si os dais cuenta, se puede ver que directamente me añade el playbook. Automáticamente se me van a generar todas las tags, todo el playbook del FEUSPIN y puede exigir uno a uno el incidente. Y una vez ya lo tenemos, lo hemos bajado acá. Bueno, aquí, tenemos las tags que ya se me han rellenado, el título y lo que son los tags para ir tratando. Luego, nos aparecen uno a uno, según propios, el playbook. Y, vale. Ya tengo, realmente, ¿qué tenemos? Recapitulamos. Tenemos el subicata, que es el IDS, no necesito nada. Luego, tenemos el e-box, que con el propio de-hike, si nos salta una letra superior a A, me va a saldar el de-hike, por lo tanto lo podemos desechar y utilizar el de-hike. Pero no nos viene mal, para ir viendo los e-clos y los flows. Y luego, ese script que me he generado para que vaya recopiendo de JSON todas esas alertas, lo necesito poner en algún sitio. El local no es buena idea, puede que lo tenga en nuestro grupo. Entonces, utilizaremos un repo privado, nuestro, pero lo vamos a mostrar nosotros. En este caso, vamos a utilizar Gipea. Gipea es un form de Go, está desarrollado en Go y se puede desplegar a todo. El docker, como el máquina, como el carterería. Lo bueno que tiene que crear, es que es muy minimal. Es decir, nos lo podemos desplegar y nos lo vamos a desplegar. Vale. Pero, todo eso va creciendo. ¿Cómo lo vamos a desplegar? Lo vamos a desplegar todo con docker. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los sistemas ofertes, o sea, los docker source que hay distribuidos, tienen su docker compo que directamente hacen los docker compo a menos de. Ya no lo utilizan. Para ello, y para monitorizar el estado de estos docker, vamos a utilizar Portainer. ¿Conocéis Portainer? Vale. Es un gesto de contenedores que hace de una forma más visual, tipo Inbox, todos los docker que tenemos desplegados a los docker. Incluso en un cápter. Se pueden monitorizar todos los contenedores. Incluso se pueden desplegar. Tienen propias sideplates internas que, simplemente, con los docker se pueden desplegar. Básicamente es esto. Yo en esta máquina tenía desplegado el portainer de chip que corre sobre un propio docker, de file, elastixels y cortes. Nos da información del estado de vida, acciones rápidas. Y aquí a la derecha suele poner los puertos sobre los que están desplegados porque, de lo general, tendremos un precio inverso para ir seleccionando sobre los contenedores. Y podemos ver, un poco, que puertos nos queda libre en esta máquina. Una vez tenemos todo el entorno ya desplegado, vamos a la inteligencia. Fíjense, la magia del hype, que es por todos. Aquí tienen que trabajar mucho, más o menos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Podrías decir, así, a botes de producto, cinco analizadores? Por ejemplo. ¿No? Virus total. Otro. 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 Toda. Por ejemplo. Option technicians, SKIFORMS, UT через el protocolo de iPhone. MX multibus. Ok. Imaginaros todo en lo que van para dentro. ¿Vale? Pues Cortex, lo que va a hacer es. Hacer de concentrado dos rivales cada número de cadáveros. Que nos permite. Esa siguiente, que hemos metido antes, esas IP, que necesitamos, si son IP, si son .m, da igual lo que ponga ahí, se lo va a tragar. Lo que va a hacer es, tiene 101 agredizadores y con un botón gordo podemos lanzar esos 101 agredizadores de una forma bajo. Lo que nos permite el corte es multipeca. Si tenemos N equipo podemos poner N cortes. Y luego volvemos, método de trigger, doble, para que nos sirva. Imaginaros, en un clip podemos lanzar contra la Google Finder, Fibre Drive Tracker, una Google Sandbox, Mparser, un Nessus, Virus Total, Habilidad Analysis y en todo un analizador. Que dentro de esos analizadores hay como rapas que llegan hasta 147 para análisis distinto. Es decir, se hace bastante ágil trabajando. Este es el interfaz. Entonces, en crear una fuente nueva, es simplemente buscar, por ejemplo, Virus Total, le das a Network, si tenéis aquí, mejor que mejor porque si no no va a funcionar. Acordáis del principio, Open Source vs Propiedad. Open Source no significa que todo el contenido del código, es decir, todo el contenido, de ese programa, sea libre. Por lo tanto, aquí hay lo que hace la comunidad, hace analizadores, y esos analizadores, dependiendo si quieres API o no tienes API o es libre, vamos a poder utilizarlo o no. En este caso, Virus Total, si tiene API, necesita la API dentro. Pero por ejemplo, Salesforce, tiene esos analizadores, que es el SERP que ha creado esta herramienta, y lo podéis lanzar sin ningún problema. Entonces, una vez le damos a N, va a quedar, tenemos ya, las dos IP, en este caso IP, lo que os he comentado antes, se puede tratar, emails, app puntos, cualquier otro. Vamos a seleccionar las N y OPs que tengamos, los N y OPs que tengamos, y le damos a, le vamos a dar la problema a la venza, y vamos a lanzarlos contra todos esos, pero imaginaos, en una rutina diaria, que, de normal, comprobamos en 1, 2, 3, 4 fuentes, pero no contra todas esas fuentes, lo que os comentaba antes. Basis Total, por ejemplo, tiene, todas esas. Entonces, le damos a RON a ANAISER, y ya nos muestra. De esta forma, podemos contrarrestar, todas esas fuentes, los distintos resultados, que da. Es decir, OTX, me da 33 pulsos, pero, por ejemplo, de un total, tiene 7 URLs detectadas maliciosas. Si hacéis click, encima, de esos resultados, os aparece un record de todo lo que está relacionado con ese análisis que han subido. La de arriba, era evidente, que no le va a lanzar porque era una fonda. Y, si accedes por dentro de ese análisis, de ese IP, vemos que ha funcionado correctamente. A la derecha, en el timeline, se va diciendo, si realmente se están lanzando los análisis, o no se están lanzando los análisis. Pero, ¿realmente que, no habéis pensado que virus total, si lanzáis un IP del cliente, puede distribuirse? ¿Alguien conoce los PLT? Pues estás. Vale, traffic light, el primer método. Según el traslado de información, va a tratar esa información que les llevamos de una forma pura. Es decir, nosotros la hemos subido como TLPA. No va a subir toda la información, como si la pusiésemos como TLPA. Si le ponemos TLPA, los analizadores no serán 101, serán 2, 0. Vale. Incluso serán, pasarán antes por un PROX interno, porque se le puede lanzar antes sobre el PROX interno, y luego, saltar a modo. Vale. Ya tenemos, en nuestro esquema, la parte de detección, que era de suplicata, la parte de gestión, que era el inbox, el Dehype, los repositorios, que era LIDEA, Cortex, y los métodos agravizadores. Pero, dentro de esos métodos agravizadores, me voy a centrar en 2. Uno de ellos es MIS. MIS, para el final y al cabo es, como el problema Tendría, es una plataforma de compartición de información. O sea, es como una red social, donde, que nadie me ha activillado con el tema de la red social, pero, donde distintos temas se comunican y comparten información. Hay, hay galaxias dentro de MIS, y dependiendo de la galaxia que encuentres, puedes ver unos indicadores o puedes ver otros. Esto, es MIS, por ejemplo. Un MIS, donde nos podemos agregar, pidiendo permiso, y por lo fácil es hacer esto. Y ahí, si hacemos investigaciones, en nuestro lab, podemos, darnos cuenta, recordar que OpenSUSE, al final y al cabo es, una filosofía, de hacer algo mejor, un software. Pero, esto está encarado, también, en colaborar con los distintos steps y los distintos equipos. ¿Y qué tiene que ver MIS con Cortex? Pues que, si tenemos una restancia de MIS, y tenemos Cortex, mediante la API propia de MIS, que tenemos en nuestra organización, le puedo lanzar la consulta, y él me las va a resolver, según, a que tenga acceso, en nuestro sitio. Con el ecosistema, de dejar estos de MIS, que se integra, entre ellos, sin necesidad, de hacer mucho, es decir, configurar, un application.com, lo que tenemos es, nosotros la alerta, la alerta, la pasamos a caso, eso y lo hacemos en el file. Ese caso, lo podemos resolver, y compartir a la comunidad, mediante un evento de MIS, o lanzar analizadores, y realizar el punto. Vale, esos dios y esas acciones, ¿qué son? Dejad que nos va a permitir, mediante responder, comunicarlo con el sistema perimetro que tenemos. Es decir, nosotros tenemos un PCS, el perímetro, o tenemos un porting, o tenemos un checkpoint, si estos tienen API, mediante un responder, yo les puedo decir, quiero que este este IP, me la bloquees a nivel de MIS, o quiero que, mediante este responder, que es, 1, envíale un e-mail al cliente, me envíe un e-mail con el teleport que me ha generado en la persona para el estado. De esta forma, estamos manejando todos los procesos. ¿Cómo te dividís? Eso. Vale, el restaurador. Eh, el EMA, ¿lo conocéis? Pues Patros, lo que nos va a permitir, es que, la parte red, que es la parte que ha hecho un poco más proberto, y la parte blue, que es la parte del sol, estén unidas, para que no sean dos equipos distintos. Es decir, todo lo que el equipo red vaya descubriendo, lo puede ir reportando a Patros. De esa forma, eh, si es la misma empresa a la que se dais un PCS, se le puede lanzar contra la API de Patros, y decir, oye, que este sistema, tiene una, un TV, o esta, este tipo de cuadro, para ser actualizado. Entonces, dentro de Patros, podemos meter en el MAC, Nessus, Bios, Total, Pensi. Y, sobre todo, podemos conectarlo con los puestos. Final, que os he dado cuenta, que estamos haciendo crecer toda la suite, y no vemos que estamos gastando nada de enero. Bueno, sobre la API, si estamos, que hemos comprado esto, por ejemplo, de SODA, que en el Black Friday está aquí, pero, se puede hacer esto. Y, nada, esta es la forma final, eh, donde encontramos, lo que es lo que está haciendo. Una detección, una gestión del incidente, un análisis, y los repositorios, que al final de la cabo, nos hacen, eh, generar un contenido, que al día de la mañana, se puede utilizar por los distintos trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 ¿Alguna duda? Aplausos 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 y se podría ver la integración de la aplicación ¿Aquí fuera tu objetivo? Sí, no he puesto lesbu, pero no he puesto lesbuah Es igual que el aquí también habría un upside, por ejemplo como 100, burradas Ya le acabo todo eso que me va primero, y tu puedes bajar las elecciones y no te devuelves y tratarlos contra el sistema O sea, son herramientas de ticket y doble Ahora vuelvo a más Bueno, pues nada, muchas gracias